Por fin mi mamá se convenció que Pan Bimbo Kids es el ideal para los niños y para las niñas. Matanga, dijo la changa. Y para los hermanos agujadores. Gracias hermanito. Y para los hermanos que voy a viajar a los chaguetes. Gracias mamá. Pimbo Kids es especial para ti. Ahora en tu Pimbo Kids encontrarás gratis un sobre de 25 gramos de nuevo chocomil de fresa. Man soluble. Disfruta esta combinación de sabor y nutrición.